Si tienes un hombre Si tienes ganas de llorar Piensa en mí Ya ves que venero Tu imagen divina Tu padre levo la boca Que siendo tan niña Me enseñó a dejar Piensa en mí Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Quitarme La vida No la quiero Para nada Para nada Me sirve Sin ti Piensa en mí Piensa en mí Cuando sufras Cuando sufras Cuando llores También Piensa en mí Cuando quieras Quitarme Quitarme La vida No la quiero Para nada Para nada Para nada Sirve Sin ti Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí Piensa en mí